Que era el was y el where. Where to be en pasado. Was and where. Y, bueno, ya habíamos visto cómo se hacían las preguntas afirmativas, las negativas y las preguntas. Las oraciones negativas y oraciones afirmativas y las preguntas también. Estábamos haciendo una actividad de listening. La escucha. Entonces, vamos a continuar con... Vamos a empezar de nuevo. La primera. Where, ¿dónde? Where es el de acá, hay un espacio. You, yesterday. You, yesterday. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que falta en esa oración. Let's listen. Listening lab, exercise four. B, past tense. One. Where were you yesterday? Okay. 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 ¿Qué está utilizando? ¿Qué? No, estamos hablando de was and where. Entonces, está utilizando was o where. Yes, very good. Bien, mi vida. Bien, Gisela. Ajá. Where. Entonces, la oración sería, where were you yesterday? ¿Dónde estabas tú ayer? O, ¿dónde estaban ustedes ayer? Right? Okay. Let's continue with number two. Entonces, he. Está el sujeto he. He. Él. Y el espacio at home last night. At home last night. En la casa. La noche. Last night. Entonces, vamos a escuchar. La oración puede ser negativa también. Entonces, tenemos que mirar eso también. Yes, mi vida. Very good. Two. He wasn't at home last night. Todavía no hayan escuchado. Ya están respondiendo. Listen again. Vamos a escuchar otra vez. He wasn't at home last night. Good job, mi vida. Very good. Bien, Gisela. Ya. Wasn't. En esta oración, la oración está negativa. Wasn't. He wasn't at home last night. Él no estaba en casa anoche. He wasn't at home last night. Ok, number three. El espacio está al principio. Luego sigue. The children happy with their gifts. Niños felices con sus regalos. Ok. Vamos a escuchar. Three. Three. Were the children happy with their gifts? Let's listen again. Three. Were the children happy with their gifts? Yes, were. Very good. Were their children happy with their gifts? Excellent. Muy bien. Muy bien. Ok. Let's continue with... Number... Number four. There... 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 Espacio... Any... Problems? Ok. Listen. Four. There... Weren't... Any... Problems? Listen again. Four. There... There... Weren't... Any... Problems? Yes. Bien, Gisela. Excellent. Yes. Weren't. there weren't any problems there weren't any problems no habían ningún problema ok, number 5 do you know do you know where they espacio escuchemos 5 do you know where they were let's listen again 5 do you know where they were do you know where they were yeah where do you know where they were sabes donde estaban ellos ok, number 6 you espacio in school last week ok, listen 6 you weren't in school last week let's listen and again it's the gym within real 6 you weren't in school last week very good Melida excellent bien Gisela weren't yes you weren't in school last week ustedes no estaban en el colegio la semana pasada ok, number 7 it espacio called this morning 7 it was cold this morning 7 it was cold this morning very good very good Melida bien David bien celeste was it was cold it was cold this morning era fría la mañana era fría esta mañana ok number 8 my students pasio interested in the lesson again 7 8 my students weren't interested in the lesson again my students weren't interested in the lesson mis estudiantes no estaban interesados en la lesión ok number 9 who w-h-o who indica quien who espacio at the door at the door en la puerta ok let's listen escuchemos 9 who was at the door otra vez 9 who was at the door ok bien 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 celeste bien celeste bien yes was who was at the door quien estaba en la puerta ok and the last one dos pineapples dos pineapples rodent espacio rodent rodent es como podrías ok let's listen ten those pineapples were rotten otra vez those pineapples were rotten ten those pineapples were rotten very good the answer is where very good where those pineapples were rotten esas piñas estaban podrías ok very good now let's look up some samples of questions but now question with question words ahora les voy a explicar las questions call wh words con palabras de pregunta como what where why how entonces okay and you are going to help me to complete the sentence with the correct question word vamos vamos a ustedes me ayudar a completar la la pregunta usando la question word de acuerdo a la respuesta so let's start with number one where you late this morning where you late this morning so this is is question yes and no right you 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 Entonces, en esta oración, de acuerdo a la pregunta, a la respuesta, la respuesta es, the traffic was bad, tráfico era terrible, o estaba, sí, más o menos. Entonces, las opciones son, what, que significa qué, where, dónde, why, por qué, y how, cómo. ¿Cuál usaríamos mejor en esta oración, en esta pregunta? Bien, why, bien, Gisela, excelente, usaríamos why, w-h-y, why, why were you late this morning, y, ¿por qué se gasté tarde esta mañana? El tráfico era terrible, o sea, quiere decir que había mucho tráfico. Ok, very good. Number two, where, Ann, and Chris last week? Estaban Ann y Chris la semana pasada. O sea, de acuerdo a la respuesta, dice, they were on holiday, ellos estaban de vacaciones, they were on holiday. ¿Cuál usaríamos? What, where, why, o how. ¿Cuál usaríamos? ¿Cuál usaríamos? ¿Cuál usaríamos? Yes, Gisela, very good, where. Usaríamos where, que significa dónde. Where, where, Ann and Chris last week. Entonces, diría, ¿dónde estaba Ann y Chris? La semana pasada. They were on holiday. Ellos estaban de vacaciones. Ok, number three. Were you angry yesterday? Were you angry yesterday? ¿Estabas tú enojado ayer? Because you were late. The answer is, because you were late. ¿Por qué? Usted llegó tarde. Because you were late. Esta es la respuesta. Entonces, cuando es la respuesta, ¿cuál sería mejor? Usar en la pregunta. What, where, why, or how. Muy bien. Very good. Yes. Yeah, very good. Muy bien todos. Why. So, why, significa, ¿por qué? Why were you angry yesterday? ¿Por qué estabas enojado o enojada ayer? Because you were late. ¿Por qué llegaste tarde? Okay, number four. Was the weather yesterday? Era el clima ayer. The answer is, it was beautiful. La respuesta es, it was beautiful. Era hermoso. Entonces, ¿cuál usamos en esta pregunta? Where, what, why, how. Bien, how, excellent. Bien, Melida. Bien, Gisela. Bien, Gisela, Henry. Yes, how. ¿Qué significa? ¿Cómo? How. How was the weather yesterday? It was beautiful. ¿Cómo era el clima ayer? ¿Cómo estaba el clima ayer? It was beautiful. Era hermoso. Estaba hermoso. Muy bien. Okay. And number five. Was that noise? Era ese ruido. Was that noise? The answer is, it was just the wind. It was just the wind. Es solo el viento. Eso fue solo el viento. ¿Cuál sería la question word? The question word is correct here. What, where, why, or how. What, certainly, yeah. What. Very good. What. What was that noise? What was the noise? ¿Qué fue ese ruido? It was just the wind. Solo fue el viento. Okay. Number six. Were they. Were they. Está incompleto. Estaban ellos. Were they. They were of the library. Ellos estaban en la biblioteca. They were of the library. So, which question word is correct here. What, where, why, or how. Yes. Very good. Where. Bien, Gisela. Bien, Maria. Bien, Cristina. Bien, Harry. Bien, Celeste. Yeah. Where. Where were they. Where. Where were they. ¿Dónde estaban ellos? They were of the library. Ellos estaban en la biblioteca. Muy bien. Okay. Let's continue with another topic. Let me check. One moment, please. Bueno. Entonces, acá hemos terminado el tema de was and where. Let's continue with another topic. 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 El siguiente tema entonces es el past simple, pasado simple, past simple, also called simple past, podemos también llamarlo simple past, o sea al revés, primero simple y luego past, o past simple, past simple o simple past, ok. Es un verbo, es un tiempo verbal que se usa, se usa para mostrar que una acción se completó o tomó lugar en un tiempo específico en el pasado. Ok, when do we use past simple? To express options or situation finished in the past or series of completed options in the past. Entonces lo usamos para mostrar que una acción se completó y se llevó a cabo en un específico momento en el pasado. Son para describir acciones o situaciones del pasado. Here I have some examples. Acá tengo algunos ejemplos. Yo visité a mis abuelos la semana pasada. My friends went to Paris a week ago. Mis amigos fueron a París hace una semana. My friends went to Paris a week ago. My parents ate a lot of young food when they were young. Mis padres comieron mucha comida chatarra cuando ellos eran jóvenes. Los demás. First I got up, then I had breakfast. Esta es otra oración. Este es un ejemplo de secuencia de una serie de acciones completadas en el pasado. Dice First I got up, then I had breakfast. base. Primero me levanté, luego desayuné. Cuando quiero decir algo que hice en la mañana, bueno, o algo que hice en el pasado, puedo utilizar el pasivo. Ok. Ok, en el pasado, en el pasado, existen dos grupos de verbos. Están los verbos regulares y están los verbos irregulares. When we are going to say an affirmative sentence. Cuando nosotros vamos a decir una oración afirmativa. Entonces usamos el regular verb or irregular verbs. So here I have a list of some verbs. Entonces acá tengo una lista de algunos verbos. Está watch, W-A-T-C-H, que es el verbo observar, o ver, watch. Está go, ir, verbo ir, T-O, go. Está cook, cocinar, cook. T-W-O, K, cook. Está give, K-I-V-E, give, dar, wash, lavar, W-A-S-H, wash. Drink, beber, drink. D-R-I-N-K, drink. Beber, o tomar. Eat, comer. E-A-T, se escribe E-A-T, eat, comer. Walk, caminar, walk. Walk, W-A-L-K, walk, caminar. Run, R-U-N, run. Correr. Work, trabajar. W-O-R-K, work. Clean, T-L-A-N, clean. Limpiar. Arrive, llegar. Arrive, A-W-R, la I, la V, la E. Dance, bailar, dance. Scribe dance, once. Y start, comenzar. S-T-A-R-T. Start. Now we're going to see which verbs are irregular and which verbs are regular. Ahorita vamos a mirar qué verbos son irregulares y qué verbos son regulares. Let's start with watch. This verb is regular. Watch. W-A-T-C-H. Watch. Este verbo es regular. Los verbos regulares les agrego E-D. Una E y una D. Y ya quedaría en pasado. A watch, le agrego al final E-D. La pronunciación sería como una T al final. Watch. 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 Listo. Entonces ahora, go. G-O. G-O. Go. ¿Qué creen ustedes? ¿Irregular o irregular? Verbo go. Bien. Es irregular. Cuando es irregular, no se les pone E-D, sino que cambian totalmente. Go en pasado es went. 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 W-E-N-T. Went. Went. Entonces, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta eso. Hay que aprendernos estos verbos de memoria. Entonces, went es el pasado de go. ¿Ok? Bueno. Cook. C-W-O-K. Cook. Cocinar. Regular o irregular? Yes, Henry. Así. Bien, Melia. Yes, Henry. El verbo cook es regular. Cook. Cocinar. Entonces, si es regular, ¿qué tengo que hacer para convertirlo en pasado? ¿Qué tengo que hacer para convertirlo en pasado? Yes, no más tengo que agregar E-D y ya lo paso a pasar. Entonces, cook y el E-D al final. Entonces, la pronunciación sería como una T al final. Cooked. Cooked. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Give. Da. Give. E-I-V-E. Give. Irregular o regular. Yes, it's irregular. ¿Cómo creen que cambia en pasado? Es gay, gay. En pasado es gay. O sea, la G, la A, V, E. Gay. Cambio la I por una A. Gay. Ok. And wash. Wash. La VAC. W-A-S-H. Wash. Regular or irregular. Bueno, wash es regular. Yeah. Very good, Gisela. Regular. Entonces, ¿cómo sería? Bien. Wash. Con E-D al final. Muy bien. Wash. W-A-S-H. Ok. Ahora, drink. Tomar o beber. Drink. D-R-I-N-K. Drink. Este verbo es irregular. Yes. ¿Cómo creen que cambia? Drink. Drink. En pasado. Ya, hay unos que cambian mucho. Ya hay unos que cambian mucho y hay otros que, sí, una letra. Por ejemplo, drink. En pasado sería drunk. O sea, cambio la I por una A. Drunk. Drunk. Ok. Drunk. Yes, Melia. Ok. Eat. Comer. Eat. E-A-T. Eat. ¿Qué significa comer? Esto es un verbo irregular. 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 O sea, que cambia. Irregular. ¿Cómo creen ustedes que cambia? Eat. Yes, Gisela. Sería eight. Very good. El pasado de it es eight. ¿Qué se escribe? A-T-E. Como A-T. A-T. Pero entonces se pronuncia eight. Ok. Walk. Caminar. W-A-L-K. Caminar. Walk. Walk. Este es un verbo regular. Entonces, ¿cómo sería en pasado? Bien, Gisela. Simplemente le agrego E-D al final. Walked. La pronunciación sería como una T al final. Walked. Ok. La siguiente palabra. Run. R-U-N. Run. ¿Qué significa correr? Este es un verbo irregular. ¿Cómo sería el cambio? Yes, Gisela. Sería run. Ajá. Run. Very good. Run. Entonces, ahí cambio la U por una A. Sería R-A-N. Run. Bueno. Ese sería el pasado. Ok. Work. Trabajar. W-O-R-K. Work. Yes, es regular. Very good. Bien. Es decir, que solamente le tengo que agregar al final la E-D y ya queda. Work. Work. La pronunciación es como una T al final. Work. Work. Bueno. La siguiente. Clean. Limpiar. Clean. T-L-E-A-N. Clean. Limpiar. Ya, ese es regular. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bien, Limpiar. Bien, Limpiar. Bien, Gisela. Ya. Clean. Clean. Entonces, agrego E-D al final. Ok. Arrive. Llegar. Arrive. A-W-R-I-V-E. Como, Arrive. Con V. Arrive. Que significa llegar. Este verbo es... Regular. Regular. Es regular. Es regular. Es regular. Entonces, me tengo que hacer para convertirlo en... Good job. Solamente le agrego una D, una D al final, porque ya tiene la E. Entonces, solamente tengo que agregar una D al final. All right. All right. Ok. Dance. Bailar. Dance. D-A-N-C-E. Dance. Con C. Bailar. ¿Es regular o irregular? Yes. Es regular. Entonces, ¿cómo sería? Bien. Bien, Melida. Bien, Miguel. También lo mismo. Ya tiene la E. Entonces, no agrego otra E, sino que simplemente agrego la D. Solamente la D. Quedaría como Dance. Entonces, se pronuncia Dance. ¿Ok? Bueno. Y el último. Start. Comenzar. Start. S-T-A-R-T. Start. Yes. Es regular. Entonces, ¿cómo quedaría? Start. Bien, Miguel. Agregó E, D. Start it. Start it. Muy bien. Very good. Bueno, hemos terminado con este grupo de verbos. Hay muchos más que practicar mucho. Ok. To take into account. Pay attention. Hay que tomar en cuenta algo. For verse ending in E, we add D. Entonces, como vimos, a los verbos que terminan en E, que terminan en una E, solamente agregamos la D al final y ya. For example, Change. Se escribe Change, con G, Change. Entonces, vemos que termina en una E. Entonces, cuando lo vamos a pasar a pasado, solamente tenemos de agregar la D. Change. Or Believe. Creer. Believe. Believe. Se escribe Believe con V. Believe. Este verbo termina en una E. Entonces, al pasar lo ha pasado, solamente debo agregar una D al final. Believed. Believed. ¿Cierto? Ok. For verse ending in a consonant plus Y, we drop the Y and add A, E, D. Entonces, para los verbos que terminan en una consonante más la Y, debemos quitar esa Y y poner una I, una E y una D. Entonces, for example, cry, llorar, C-R-I-Y, se escribe C-R-I-Y, vean que terminan en una Y. Entonces, al pasar lo ha pasado, debo quitar esa Y y poner una I, una E y una D. Entonces, quedaría C-R-I-E-Y, como C-R-I-E-Y, se escribe C-R-I-Y, que es como llevar o cargar. Entonces, también hago lo mismo, quito la Y y pongo la I, la E y la D. Carried. Sería entonces en el pasado. Ok. Y hay otros verbos, los verbos que terminan en una vocal entonada entre dos consonantes. Doblamos la última consonante y agregamos E-D. For example, stop. S-T-O-P. S-T-O-P. Vemos que la O está entre la T y la P, está entre dos consonantes. La O es una vocal y está entre dos consonantes. Por lo tanto, cuando lo paso a pasado, debo agregar otra P, o sea, doblar la P, duplicarla, poner dos P, y ahí sí agrego E-D. Entonces, quedaría como stop it, pero con doble P. Stopped. Y lo mismo pasa con plan. Plan, es otro verbo que significa planear, plan. P-L-A-N. P-L-A-N, plan. Si lo paso a pasado, debo agregar doble N. Planet, con doble N. P-L-A, doble N, la E y la D. Ok. Por lo que la A es una vocal y está entre dos consonantes. Es entre la L y la N. Entonces, por eso, si cumple con esta regla, debemos de hacer esto. Cuando lo pasemos a pasar. Ok. Bueno. That's it for today. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y continuamos este mismo tema en la próxima clase. Ok. 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 Ok.